El periodismo narrativo tiene sus reglas y la principal perogrullo Dixit es que se trata de periodismo. Eso significa que la construcción de estos textos musculosos no arranca con un brote de inspiración ni con la ayuda del divino Buda. Pero una vez que vos propones un tema a un editor y de pronto te tomas dos meses, te lo digo porque yo también soy editora de algunas revistas y esto sucede muy anecdótico, te propones un tema, entonces vos decís, sí, ok, me parece súper interesante. El tipo se va con su tema, está dos, tres, cuatro meses, cada tanto le mandás un email y le decís, che Alberto, ¿cómo va? No, bien, todo bien, voy a contar una materia que soy. Entonces, al final de los cuatro meses, vos estuviste ilusionándote como editora y te entrega un texto de 67.000 caracteres que es una cosa completamente ilegible, en el que no se entiende la historia que está contando. Para empezar no lo entiende él, no entiende cuál es él, parece muy tonto, pero es más usual de lo que parece. La gente no sabe de qué es lo que está hablando en sus textos, no son capaces de reducirlo a tres líneas, que es lo que todo buen periodista debería poder hacer. Me parece que la única manera como de educarse uno para poder ser como su propio editor y decir, bueno, este texto está decente y aprende a juntar y mandárselo al editor, es leyendo a otros, leyendo mucho, mucho, mucho a otros. Y ahí sí, periodismo, ¿no? O sea, digo, primero, yo no entiendo cómo alguien puede tener la misión de escribir sin tener el oído desarrollado para la música, las palabras. Y me parece que en ese sentido la poesía se desarrolla el oído como nada.